¡Ey! Dime si es verdad, lo que te sigo contando Oye, dime si es verdad, lo que te sigo contando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán, a toditos mis amigos Para guarachar conmigo, el ritmo que voy a brindar ¡Hacé de bonquitos! ¡Hacé de bonquitos! Y yo sigo guarachando ¡Hacé de bonquitos! ¡Hacé de bonquitos! ¡Hacé de bonquitos! El negro viene tocando el timbal y con tu alco va sonando ¡Hacé de bonquitos! 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 ¡Se va todo! ¡Llévala pa'l rincón! ¡Y aprieta! ¡Llévala pa'l rincón! 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 ¡Llévala pa'l rincón!